Primera evolución que presenciamos en el canal de... con la serie de Pokémon, Geargol, Random Locker... ¡Extremo! ¡Pamai! ¡Otra! ¡Otra perrita pilota! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estéis? Y bienvenidos un día más. ¿A mí qué tal? Yo soy ChicoGatoFenix y vamos a continuar con el capítulo 19 de Pokémon Geargol, Random Locker. Y bueno, como siempre digo, no es un Random Locker, sino un Random Locker extremo. Dicho por mis seguidores. Y nada, vamos a ver qué es lo que nos para hoy. Hoy es viernes. Como siempre digo, el cuerpo sabe, así que mucha mantenga y para el fin de semana que paséis un gran fin de semana. Vamos a ver qué es lo que nos depara el día de hoy. No sé ni los... lo que tengo... los 750, venga. Vámonos así, porque tengo un Super Bowl, ¿no? 11. Más 3 o 2 bol, más 2 bol... Bueno... Hemos dicho que no voy a comprar, pero sí, voy a comprar una de más, porque todavía no he pasado esa línea. Así que ¿por qué no? Comprar... Super Bowl... Comprar... Super Bowl... Vale... Vamos a ver con José Carlos... Es papapájaro y cráneo. Es lo que tenemos hoy. Y recuerdo que este hoy viernes, sobre las 9 de la noche, ¿vale? Vais a tener un vídeo... No vais a tener vídeo de caso cerrado, perdón. No vais a tenerlo. Por la sencilla razón... Eh... Perdón... Sí lo voy a tener, sí. ¿Qué coño? ¿Por qué no? Sí lo voy a tener. Este fin de semana hay vídeo que de caso he cerrado. El viernes, hoy, a las 9 de la noche lo vais a tener. ¿Qué cojones? Claro que sí. Que no lo grabé la semana pasada y claro que sí. Al final sí. Dije que no, que no sé qué, que lo había suspendido, que no sé qué... Pero eso fue... Yo creo que eso lo va a ser para la vez pasada, así que no. Este... Este viernes va a ser que sí. Así que cuidado ahí, que se puede venir. Al final va a ser que sí. Me he convencido a mí mismo que va a ser que sí. ¿Por qué no? Eh... Bueno... Mmm... Aguantas... Aguantado ahí... Un poquito... Hay que caer... Con los superataques de esta gente, yo mejor vamos a subir a Kranio o a espantapájaros, ¿no? Que hacen superataques, ¿no?, de esta gente. En la mano, D.C. En la mano, D.C., ¿dónde es la corta de Kranio? D.C., ¿qué es lo que se llama? D.C., ¿dónde? D.C., ¿de dónde se puede hacer? D.C., ¿de dónde se puede? D.C., ¿dónde está? ¡Mira! El trigo que atrapele aquí, en el parque nacional. Trigo contra el trigo. A ver que alguien le puede. Falla mi golpe roca. Falla su lanza roca. Garra rápida. Toma. Level 16. Terremoto. A ver, no tiene mucha precisión, pero es buen ataque. Tiene 75. Y por 60 es mucho mejor. A ver que tiene 55 de precisión. Y este tiene 90. Este es 60. Y este es 75. Bueno, se lo vamos a enseñar todas las maneras. Primera evolución que presenciamos en el canal con la serie de Pokémon. en el canal de Pokémon, Heregoe, Random Locker. Extremo. Que es extremo. Aunque no lo ponga. Vamos allá. A ver que evoluciona. Muy random. ¡Ah! Global. Bien. Yo pensaba que no. Que evolucionaría random. Ahí lo tenéis ¡Global! Perfect ¡Capa mágica! A ver, a ver qué hay Capa mágica Barrera capaz de devolver a la que son movimientos como drenadores Y alteran el estado ¡Ay, mira! Puede recoger objetos Pero claro No voy a aprender Pero claro, si le tengo puesto un objeto Pues no No va a recoger nada Lo que voy a hacer es quitárselo Objetos, quitar Vale Vamos a subir un nivel más A este Pokémon Y caminando para adelante Sobre la unión Que es lo que se va a hacer Que es lo que se dovete Cuidado Quidado Que es lo que hay De una de las que se vende Quidado Que es lo que se vende Y que es lo que se vende Que es lo que se vende Que es lo que se vende Vale, vamos a cambiar a Cropiler. Vamos a colocar a Cropiler. hostia, ha pasado una cosa eh, tranquilidad que ahora lo arreglo, hostia chaval, un segundito que me he equivocado, sabes un segundo, un segundo, un segundo un segundo, don't worry don't worry, don't worry, don't worry vale ahí va vale, listo ya es que había superpuesto la imagen que tengo puesta para poner aquí en el vídeo en una pequeñita no es así bueno, ya le ponemos el José Carlos ahí, esperemos que dure vamos a ver espero que lo mate directamente porque si no se le transportará no es así y no habrá falla falla rayos ah, pues mira hostia, ha paralizado hostia, ha paralizado voy a cambiar directamente no es así todo no es así bien y no os ha dinado y bueno bueno hemos dicho que pica dura o garra de metal que hacía más daño la verdad la afecta bueno criticado bueno vamos al centro pokemon que esta paralizado con media vida y el otro está a un cuarto de vida y bueno no se lo que puede suceder aquí eh yo quiero subirlo un nivel mas para poder avanzar ¡No pide más! Vamos para arriba a ver si podemos subir un nivelito solamente. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Vamos para arriba. FURIA DRAGÓN ¿Por qué si puede citar esta grecola historia tasks? Por H Vegas no ha just game de no caerse nada- En este momento creo que aória estáis Happy New Season 1 Te voy a poner un juego de deuda de depósito Recuerda que la bicicleta se ha cerrado. En la de arriba, ahora ya se puede coger un 먹고. Tal vez lo podré haber puesto que la bicicleta esté tomando un poco. Si, me voy lugares de�크림, por favor, con un poquito más de desesperación. No sé si nada, no sé si la bicicleta está en el loco de la bicicleta. ¿¡Ah! Creo que es verdad que vale venga la bicicleta, Y ahora, ¿qué tal? No puedo decir que me he intentado encontrar la bicicleta de la bicicleta. No puedo. Para mí, no puedo. Estaba la bicicleta de volumen. No puedo. Me atrolaré por el 90 bicicleta. ¿Te parece? ¿Te montaría una bicicleta para hacer una publicidad? No puedo. No he visto nombre y número de teléfono para hacer una bicicleta. la tienda principal en la cadena está en la ciudad celeste, en canto si vas allí saludos encargados, las bicis de la tienda bicis son de la mejor calidad, puedes recorrer todo canto vale la bicicleta asignar que guay, ¿no? la bicicleta si tratas bien tu pokémon, ya te querrán oye, deja de ver tu pokémon, es bastante mono ah, si le dio un pokémon que esté... espérate mira, has cogido objetos, ¿eh? y tal cuerda huida cariñoso contigo, parece feliz y el otro bastante mono esto No dejes de perder los combates. Mis pokémons acaban tributando, sin quitárselos la razón por la que no les guste. Si es un objeto y mis pokémons se ponen muy contentos. ¡A toda la pastilla! ¡Vale! ¡Hasta aquí! ¡Bájate! Una planta de Bunguri. Bunguri Azu. ¡No digas nada! ¡Déjame adivinar lo que piensa! ¡Yamega! No. ¡Vamos a ver! ¡Baja la defensa! ¡Colpecabezas! ¡Joder, falla! ¡¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ostras, golpe crítico! Pero no... Aguanta, vale. Vamos a cambiarlo. ¡Picadura, a ver lo que hace! Vale, bien. Casi lo matas... Esta puerta no se puede hacer nada. ... Yo puedo dejar el它 espejo de mi me gustando, ¿éis un miembro? Y eso sterno Experience, el que me gusta sentirme hecho. ¿Puedo hacer ti, si? Parece que no he acertado. ...¿Has hecho cero que quieres? Hola, aquí Lissi. Tania, ¿qué tal? Soy Sissi y le estoy bien. Me agurro un muy bollón. Tú no eres Tania, que corte me he confundido, perdón. Un gilipollas. No, la madre no, no quiero No quiero que vea mi madre No No, no quiero ahorrar No quiero ahorrar No quiero ahorrar Hostia, tío Vamos al centro Pokémon Es que me ha dejado muy mal, eh El... El Globile El Globile Y el otro creo que también, me parece Y ya me arriesgo bastante No, me arriesgo bastante No, me arriesgo bastante en el gimnasio No lo acordáis El gimnasio es enviazo de riesgo, chaval Un abrazo... Un abrazo... ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¿No? Si, por ejemplo. ¿Cuál es el parque? Si. ¿No a quién? Parece que se ocorre... Si, por eso Bob. Esco. 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 No. 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 ... ¡Ahh! 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 ¡Tres! ¡No está confuso! ¡Ahh! ¡No! 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 confusa oh, vaya macho no soy confusa vamos, otro otra perrita pilota cuanto más grandes son las llamas de su cola, el más vivo es el azul de su cara, el más peso tiene en el grupo bueno, sí, le vamos a poner Amelio por ser el mono de Amelio el mono de Marco Amelio 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale! 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 ¡Ahí tenemos el Amelio! ¿Vale? Tiene el olor que ayuda a mantener lejos Pokémon salvajes. Ah, bueno, esto es como... Si lo pone en el primero, creo que lo que hace es que... Aparecen menos Pokémon salvajes. Falso Tortazo, que hace 95. No debilita al enemigo y lo deja al menos un PS. Vamos, que no nos vale ir. 60. ¿Esto es para quemar? Ah, enfurece el rival y que no puede usar dos veces seguidas en el mismo movimiento. Esto me viene de puta madre. Porque si ataca con un movimiento súper eficaz, no lo repite todo el tiempo. Para los gimnasios, me refiero. Lo que yo cambiaría de aquí, si puedo, es el picotazo venenoso, quizás. O el falso Tortazo, si fuese más fuerte. O el otro movimiento. Voy a ver. No hice trs. Comenzamos la punta del dinero. Vamos por acá a ver. No tengo la punta de la punta del petre. No tengo la punta del TRIMP. Pues no, no tengo la punta del TRIMP. Si yo me empiezo, voy a comprar una punta de la punta del TRIMP. No tengo la punta de la punta del TRIMP. Por favor, que no tengo la punta del TRIMP. No tengo un tibetazo de la punta de TRIMP. Es foxgabel, tengo la punta del TRIMP. No sé, tío. Golpe roca, que es 120. Mira, este sí. Lo siento mucho, pero son todos golpes roca. Sí. Golpe roca, pues... Por picotazo venenoso. 60. Y el golpe roca se mata. El golpe roca hace más... Eso es, pues. Vale. Vale. Si no lo insiste. El falso tortazo ni lo mata. No me importa. Entonces viene el golpe venenoso por fantasma, que es golpe roca fantasma también, así que... me viene de verla. No me parece que no me hagas el centro de la zona. No, no me hagas el centro de la zona. No, 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 no. Pues... Creo que voy a ir al centro. ¿De acuerdo? No, no, no. No, no, no... No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Porque vamos a pelear al señor... Amelio. Lo mismo que hemos hecho con José Carlos en el parque nacional. ¿Vale? Igual como si estuviera derrotando a los entrenadores... Intentaremos ir para adelante. Que vemos que necesitamos un par de nivelitos o algo así. Después de hacernos alguna cosa... Pues bajamos para abajo. En el parque nacional también nos hemos dejado entrenadores que hacer. ¿Vale? Así que... Perfecto Yo creo que para la semana que viene Para el fin de... Casi Ya estaremos en el gimnasio De Morty Una semanita por gimnasio Una semana o dos semanas por gimnasio Aproximadamente está bien Espero que luego cuando venga el lore Pues se ponga muy Intensa la cosa y tarde más Pero bueno En fin No me enrollo más Vamos a ver lo último que Nos deja aquí nuestro señor José Carlos, no nos deja nada Y a nuestro señor Amelio Pues no le puedo poner Más que Una garra rápida quizás Es lo único que le voy a poner Objetos dar Y le voy a dar Una garra rápida No puedo poner más O un colmillo agudo También le puedo poner Pero bueno En fin Lo que quiero es que coja objetos Lo guardo otra vez Y nada Lo dicho No me enrollo más Nos vemos el lunes con más Que paséis un buen fin de semana Y nada Si te ha gustado Pues Compártelo con tus amigos Suscríbete Y dale like Nos vemos el lunes Chavales Buen fin de Chao, chao O No me olvido deciros Que Este A las nueve Tendréis un capítulo De caso cerrado Vale Una parodia Así que Ahora sí Chao 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 Chao